De la carta que le mando a la eufemia de mi vida, a ver si esta si me la contesta. Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó, y no la desde recibida por traición, eufemia. Te devuelvo tu palabra, te devuelvo sin usarla, y que conste que esta carta que acabamos de un jalón, no me escribiste, y mis cartas anteriores, no sé si las recibiste. Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que le dices. A ver si esta si me das contestación, eufemia. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, tu afectísimo y atento, muy seguro, servidor, sí señor. Ay, eufemia, pues vas a salir otra vez con tus cosas. Y te repito, cuando recibas esta carta sin razón, eufemia. Se me fue el aire, ya sabrás que entre nosotros todo terminó, y no la des por recibida por traición, eufemia. Te devuelvo tu palabra, la devuelvo sin usarla, y que conste que esta carta que acabamos de un jalón, no me escribiste, y mis cartas anteriores, no sé si las recibiste. Ay, tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les diste. A ver si a esta si le das contestación, eufemia. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, tu afectísimo y atento, y muy seguro, servidor, sí señor. Ay.